El Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia tendrá que eliminar el programa Responsabilidad Diferente, pues debido a los recortes presupuestales ya no es posible sostenerlo, informó la presidenta del CEDIF, Cristina Rodríguez Pacheco. El Vidas Diferentes, que es el de los abuelos, sigue funcionando ya con regularidad. En el caso de Responsabilidad Diferente, la verdad es que el recorte presupuestal sí nos ha afectado bastante. Ustedes saben que el Estado se está tratando de estabilizar. Ha habido una reducción importante de la deuda, pero eso ha implicado mucho orden en algunos programas y nosotros vamos a tener que prescindir del programa de Responsabilidad Diferente. En el tema de los abuelos no podemos prescindir porque los abuelos que nosotros tenemos en nuestro padrón no han entrado en el padrón federal. En cuanto a los apoyos para adultos mayores del programa Vidas Diferentes, destacó que por el momento Gobierno del Estado y el CEDIF han cubierto la responsabilidad de la federación para no descobijar a este sector que cuenta con un padrón de más de 4.500 personas. Mientras no tengamos la garantía de que el adulto mayor tiene un soporte, al menos estos más de 4.500 abuelos que estamos apoyando, tienen un soporte por parte del Gobierno Federal y no podemos desprenderlo. En el momento sí, porque todos estos abuelos y todos los abuelos de este padrón no han entrado en el padrón federal. Cristina Rodríguez agregó también que han tenido pláticas con directoras de guarderías que aseguran que las familias que tienen a sus hijos en estos espacios tampoco han recibido los apoyos federales que se anunciaron hace algunas semanas. Si ustedes se asoman a cualquier localidad se van a encontrar que la gente dice a mí no me está llegando. Igual en el tema de las guarderías, hace unos días estaba en Morelos y se acerca una señora y le digo, ¿cómo te va? Dice, no, pues es que tuvimos que cerrar, éramos tres guarderías. Dice, yo tenía cerca de 40 niños. Dice, hubo temporadas en las que llegué a tener 60. Actualmente, dice, pues me quedaron ocho y pues no. Le digo, pero bueno, ¿y la beca que les iba a llegar? Dice, de los mis 40 niños, solo le llegó a tres. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.